A mí me parece correcto el plazo que se va haciendo, yo misma lo he mencionado, aquí no estamos por un cargo, ya a ver qué le toca a cada quien. Competimos, nos inscribimos para aspirar a ser coordinadores, coordinadoras estatales. Por eso yo he sido muy clara, ¿no? Claudia Rivera Ivánco ha mencionado que no hay plan B, no hay plan C, porque estoy convencida de que tengo que ser de utilidad para mi país, para mi estado, y me inscribí para ser coordinadora estatal. Tengo que esperar, mi partido definirá en dónde vamos a estar trabajando, si es que voy a tener el honor y la responsabilidad de hacer esa labor. Tengo que estar concentrada y comprometida en eso, porque no estamos buscando cargos opuestos. Si algún compañero o compañera que se inscribió lo hace, bueno, pues también estará en su derecho, ¿no? Cada quien va haciendo su estrategia y tomando las decisiones que consideren, estarán en su derecho y bueno, es reputable. ¿Crees que tendría que bajarse de la contienda por la coordinación estatal? En caso de que quieran esta parte de dobletear. Pues, mira, personalmente yo no lo haría, es decir, yo ni siquiera me inscribiría a otros espacios. Yo estoy concentrada y comprometida en el proceso de defender la Cuarta Transformación en el estado de Puebla. Pero quienes consideren, porque saben también que les falta trabajo y que están en un tiempo oportuno de ponerse a trabajar, a recorrer el estado, a conocerlo, a presentarse, a defender la Cuarta Transformación, bueno, pues estarán en su derecho de hacerlo.